El estudio de la política y los asuntos gubernamentales es algo fundamental porque hay que dar soluciones a la gestión del bien común y esas soluciones han de venir de la mano siempre de la libertad. Los aportes de la tradición liberal al oficio político, además, por supuesto, de corrientes económicas que traen prosperidad para el conjunto de la sociedad, es la defensa del individuo como eje central de cualquier política pública. Las instituciones han sido eje fundamental de nuestro desarrollo como sociedad, por lo tanto, conocer nuestras instituciones, saber cómo son, cómo funcionan, es plenamente relevante para tener una sociedad sólida. La política en el mundo contemporáneo es una de las ciencias más importantes y más relevantes. Nuestra sociedad, nuestra generación, se enfrenta a retos y la solución ha de venir de la mano de la política. Hay que estudiar política en la UFM porque se estudia siempre desde una perspectiva de la libertad, desde una libertad económica, pasando por algo fundamental como es la libertad individual, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, al individuo. ¡A lo tanto, a las ciencias más importantes! Gracias.